Esta manera de igualar, eternamente. Y desde entonces yo soñé, que fueras mía, díselo siempre te querré. Bien lo sabes, y yo jamás te olvidaré. Miel de mi vida. Eternamente te amaré, quiero que lo juro, eres la nuestra de mi amor. La vida mía, cuando querés ser tu amor. Que soy dichoso, por eso siempre te diré. Que nuestro amor atendrá, eternamente. Mi amor, eternamente te amaré. Yo te lo juro, eres la dueña de mi amor. La vida mía, cuando querés ser tu amor. Que soy dichoso, por eso siempre te diré. Que nuestro amor atendrá, eternamente. Eternamente te amaré. Amén. 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 Amén.